Bueno vos y amigos tenemos el primer tema para enamorados Así que a buscar a la chica más hermosa de la noche Y ya está dedicado a aquellas mujeres que juegan con los sentimientos de los hombres Y nosotros los hombres tenemos que armarnos de valor y decirles mi vida, mi amor, ya, ya se acabó Pequeñas pantasitas, guanitas de alucinación La van del taxi, sabroso, van al chico en viola Todos los chicos sonidos de mayorazgo De proteas sin amor, van a una joya, motivo Dime de corazón, acá, y dice, para personales, chamita, la grandeza, de la ranchería, la soledad, para mis ganaditos kids, Mariano de Luis, Jain y el Mocho, contigo, suave, como de ser, para mi funder pancitas, de ver, que ya no estás aquí pancitas, ya nos cambiaste, vamos, y es la funda de otro, a pinche pancitas, dos noches con gozos, sabor, ahora, ya no sale el sol, vamos, y es la funda de otro, a pinche pancitas, de ver, que ya no sale el sol, el famoso conyito, el famoso Kike, vimos del 18, niños pobres, de Aritzende, diga del Futuro, La esperanza, la esperanza 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 La esperanza, la esperanza